2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, La obra de Anabella es una obra muy bella, plásticamente, tiene momentos riesgosos, que también le hace bien a la compañía probar otras cosas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 10. La viceversa de la escena va a ser ahora del otro lado. Si te dejes que se vacíe el espacio Iría sacando fotos Sí, vamos a formar los desfasados Suben bien adelante, eso, precioso Esa es divina Ahí, ahí, ahí Aprojá un poquito más el codo adelante Eso, ahí La chiflé Eso, más que un poquito ahí Lento, a eso Llegamos a sacarla por favor Para mí no hay duda Los tres realmente han ponderado mucho Y eso justamente es La entrega de nuestros bailarines Y eso tiene que ver también con las decisiones nuestras Con las decisiones que se hacen de la dirección Y cómo están ellos ejercitados Para trabajar en esta compañía O en cualquier compañía del mundo Y eso es lo que se hacen de la dirección